Perdón, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, estoy medio perdido entre buen día, buenas tardes. En realidad buenas tardes tendría que haber dicho, porque ni buenas noches si quiere decir. Bueno, doctor, a ver, empiezo por preguntarle sobre esto último que estábamos hablando porque no me quiero olvidar. ¿Ustedes verifican en el Rawson esto de que los pacientes que desarrollan la versión más grave de la enfermedad, llamémosle así, o más preocupante de la enfermedad, son en general pacientes no vacunados? ¿O ese es un dato que no se verifica en la realidad? No, no, sí. Nosotros tenemos en este momento alrededor de 30 pacientes internados COVID, de los cuales el 60% o no está vacunado o tiene una sola dosis de vacuna. Es decir que, a toda luz, la vacunación actúa a favor de evitar la internación, es decir, la enfermedad grave. Recordemos que en el Rawson se atienden, se internan pacientes con enfermedad grave, de manera que, repito, a toda luz, la vacuna actúa a favor de evitar la enfermedad grave y, por supuesto, la muerte. Es notable la disminución de la mortalidad con la vacuna y lo estamos viendo nosotros, ¿no? Claro, hay que recordar que el universo de gente no vacunada es mucho menor que el de gente vacunada. O sea, Córdoba no sé cuánto tiene ya... Y hace dos semanas que la provincia no publica los datos, pero debe rondar los 350.000 a esta altura, sin vacunarse, el 10% de la población por vacunar. Pero, ¿qué hay? ¿90% vacunado con doble dosis? Sí, con una, con una dosis. ¿O todo usted tiene esos datos? ¿Y 78 con dos? Sí, sí. Hay, digamos, con dos dosis, casi el 80% de la población. Debe haber un 30% más o menos de personas con tres dosis de vacuna y hay un remanente todavía que debe ser, calculo yo, el 8% en este momento de personas no vacunadas. En el último tiempo se ha volcado mucha gente también a vacunarse, pero todavía hay un grupo que no se ha vacunado y todavía hay un grupo de personas que no ha completado su esquema. Que por eso es tan importante insistir con esto de que completen su esquema de vacunación. Doctor, y la ministra Carla Bisotti habló de la posibilidad de instalar en Argentina el modelo uruguayo, esto de decir que una persona que es vacunada y no tiene síntomas, si es contacto estrecho, puede seguir trabajando, no tiene que aislarse. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cómo lo ve? Bueno, vacunada, contacto estrecho, puede volver, es el caso del personal de salud, por ejemplo, el personal de salud que es contacto estrecho con esquema de vacunación completo, puede realizar sus actividades laborales con el testeo correspondiente al ingreso, en el caso de que se desarrolla el síntoma volver a hisopar y al alta que en este momento asintomático, contacto estrecho es al quinto día, volver a hisopar en ese momento, con todas las medidas de seguridad pertinentes, es decir, el barbijo de alta protección, de alta eficacia, y también todo lo que conlleva el aislamiento, el distanciamiento social en el lugar de trabajo. Eso se está haciendo en el equipo de salud, de manera que emplear esto a lo mejor en el resto de las actividades, cumpliendo, repito, todas estas premisas, no sería malo, sería bueno desde el punto de vista productivo. Claro, porque parece ser que hay un enorme ausentismo laboral que ha generado muchos problemas de productividad en las empresas y demás por los contactos estrechos. Haciendo uso y abuso de la medida. Bien, en algunos casos puede haber abusos también, que fue aparentemente lo que algunos empresarios le manifestaron al gobierno nacional y por eso están viendo tomar esta medida. Pero usted dice que sanitariamente no conllevaría un riesgo excesivo. No, creo que no. Acá fundamentalmente lo que hay que hacer es controlar que, digamos, cada empresa debería controlar tal cual como lo hacemos en el hospital nosotros. Es decir, la persona que es contacto estrecho y es asintomática, está trabajando con todas las normas correspondientes y no hemos tenido problemas en ese sentido. Doctor, hoy hablábamos con gente del Consejo de Médicos, Jorge también te lo comento, y nos expresaban una gran preocupación a punto tal de que han publicado una solicitada, manifestando esa preocupación de hechos, de agresiones, ya sea verbales o hasta incluso con violencia física, a profesionales, de gente que por ahí va, no se puede hisopar, o por distintas razones... A gente profesional de la salud. A profesionales de la salud, exactamente. Y hablaban de algunos episodios ocurridos en distintos puntos y por caso mencionaban el Rausso. No sé si usted tiene conocimiento de eso o de alguna situación de hostilidad, pero pareciera ser que la gente, con aquellos que están velando para cuidar su salud, descarga la bronca y la impotencia a lo mejor porque simplemente son la cara visible del sistema. Sí, concretamente el día lunes a la noche ocurrió un episodio de agresión hacia un médico que por suerte no pasó de la agresión verbal, pero la agresión verbal también es una forma de violencia importante porque el personal de salud está, en este caso, el día lunes. Ya habían pasado más de 20 horas de guardia de este médico y por ahí la gente no entiende que también están trabajando, que están dando al máximo de su límite, de su capacidad física y psíquica, sobre todo que han sido para nosotros dos años muy largos de trabajo y de estrés permanente y lógicamente esto produce un impacto muy grande en el equipo de salud. Ha habido agresiones, conocemos de agresión en otros lugares, en el Hospital Modular también, esta semana por la cuestión de los testeos se han producido algunos inconvenientes. Hay un episodio grave en Buenos Aires, en el Hospital Santollani, de manera que ha sido una constante. Creo que de pasar a ser en algún momento los héroes, bueno, en este momento creo que, no digo todos, porque mucha gente reconoce el trabajo, pero algunas personas más tardean, y discúlpenme el término, mucho a los profesionales de salud y no se dan cuenta que están trabajando a su máxima capacidad.